Y ahora sí, directamente desde Hollywood, la protagonista de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lorenz. Jennifer, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien. Bienvenida. ¿Bien el picanillo? ¿Como que se sale un poco? Sí, estoy intentando que no se me salga. Y conectarme con el satélite que hay fuera. Todo bien. Bueno, oye, de todas formas esto para ti no es nada porque has hecho cosas realmente alucinantes en esta película que vienes a presentarnos sobre supervivencia. Es la prota de la película que todo el mundo dice que va a ser la película del año. Juegos del Hambre que se estrena en España el 20 de abril. En Estados Unidos ha sido una locura en la taquilla. Las cifras son alucinantes. Rompió además la taquilla un mes antes de su estreno batiendo el récord de la saga Crepúsculo. Que es un poco que siempre quieren ahí como comparar. Incluso la autora de Crepúsculo y Stephen King son fans de las novelas, de la trilogía. Y creo que tú también, ¿no? Que tú conocías las novelas. Yo había leído los libros y era super fan de la trilogía y entonces descubrí que iban a hacer la película y me presenté para hacer un casting y pasar unas semanas y de pronto me llamaron por la noche y me dijeron que me la habían dado. Así de fácil, así de fácil, todo tan sencillo. Pero luego creo que tuviste algún problema, no estabas muy segura de si hacer la película o no hacerla porque sabías que si hacías esta película ibas a pasar de ser una artista conocida a ser una artista conocida mundialmente. Tuviste algunas dudas, ¿no? Sí, me dio un poco de miedo porque no hay muchas decisiones a las que te enfrentes que te puedan cambiar la vida para siempre. Y bueno, tenía muchos temores y me tomé unos tres días para pensármelo y bueno, dudé mucho y al final decidí que sí, que quería hacer la película y simplemente tenía miedo. Bueno, fíjate ahora si eres famosa que han hecho hasta muñecos de... Mira, ¿te has visto? Dios mío, no lo había visto todavía. Es donde son muy nuevos. Mira, ¿sois todos? Oh, Dios mío. Oh, sorry. Lo siento. No lo mates. Esta eres tú porque en la peli estás morena. Sí, supongo que ese es el aspecto que tengo, ¿no? De morena. Parece que tengo una cabeza un poco de balón de fútbol, ¿no? La nariz y la trenza. La verdad es que además tengo muy mal equilibrio, ¿eh? Fíjate. Explícame un poco, para toda la gente que no conozca el fenómeno de los Juegos del Hambre, explícame un poco de qué va la película. Yo soy este personaje en los Juegos del Hambre y hago esto, me caigo. No, en realidad Katniss es una chica que se ve implicada en estos Juegos en los que tiene que luchar por sobrevivir y al final se convierte en una luchadora por su pueblo. Y estuviste entrenando como cuatro horas al día para hacer todo lo que tienes que hacer en la película. ¿Qué es lo más raro que has aprendido a hacer? Lo más raro, probablemente, bueno, el tiro con arco es algo que nunca pensé que aprendería y lo tuve que hacer y al final me llegó a encantar. Y el combate cuerpo a cuerpo también fue raro porque es combate cuerpo a cuerpo pero falso, ¿no? Haces como que le das a alguien un puñetazo y, bueno, temas de agilidad en los que tienes que ir corriendo y dando saltos y cogiendo buen equilibrio y ayudando a caerte bien. Pero creo que pasaste incluso miedo porque, cuéntame la escena de los árboles explotando, ardiendo, porque creo que estaba el fuego demasiado cerca, tal vez, ¿no? Sí, sí, fue curioso porque yo llevaba practicando este camino una y otra vez y los árboles estaban marcados en cuanto a que estos iban a explotar y este es el recorrido. Y luego de pronto empieza todo a arder y las cosas empiezan a explotar y se me olvidó todo lo que había aprendido y de qué árbol iba a explotar. Y pensé, bueno, hoy muero, hoy muero y hoy ha sido mi hora. Y conseguí llegar hasta el final del recorrido viva y me dijeron, corte, vamos a repetir. Y él sabe que lo mismo, el esperanza de estar es la que me acuerdo, ¿no? El recorrido. Es curioso porque has hecho todas las escenas pero te han tenido que doblar para silbar. No sabes silbar. Sabes tirar al arco, sabes ir en caballo, sabes dar volantines, sabes ir contra árboles que arden, pero no sabes silbar. Hombre, puedo silbar un poco, es simplemente difícil, es decir, es decir, queda raro, no soy capaz de silbar una melodía. El ruido lo sé hacer, ¿no? Silbar lo que silba, silbo. Pero, ¿y no sabes silbar con...? Pues no, como tú no, que eres como un pájaro, ¿no? Bueno, algo hago, ¿no? Algo hago. Pero bueno, consiga lo que consiga, siempre seré la chica que no sabía silbar. Bueno, vamos a ver, amigos, el tráiler de Juegos del Ande. Bienvenidos y felices Juegos del Ande. ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo! Eres más fuerte que ellos. Somos 24 y solo uno sale con vida. ¡No! ¡Una de ellas, Gail, no dejes que mueran de hambre! ¡Andy Severby, la chica en cama! No dejo de darle vueltas, me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene! Oye, en la película tienes un tutor que es Woody Harrelson y te hacía ilusión conocerle y creo que fuiste a su caravana a presentarte un poco como toda ilusionada y de repente te llevaste una sorpresa. Confundiste un columpio, ¿no? ¿Tenía un columpio dentro de la caravana? Sí, era un columpio de yoga, pero a mí me pareció un columpio de sexo. Y me había preparado lo que le iba a decir y estaba nerviosísima por conocerle, ¿no? Woody Harrelson y ya tenía preparado lo que le iba a decir y entré y lo primero que dije fue, ¿eso es para el sexo? Y se me quedó mirando y me dijo, pues no, es para yoga. Y luego nos sentamos en el sofá y empezamos a ver un zumo o no sé qué era. Y nunca tuvimos una presentación, nos pusimos a hablar directamente de columpios para el sexo. ¿Sexuales? Bueno, bueno, ¿alguien de aquí ha visto una vez? Bueno, tampoco sé cómo son, ¿eh? Pero no sé, había unas cadenas colgadas del techo y estaba en medio del camerino y yo pensé, esto tiene toda la pinta de cómo me imaginaría yo esos columpios. Si yo diseñara un columpio... Conociste a mucha más gente allí porque tu estilista en la película es, dentro de la película, es Lenny Kravitz. Sí, es verdad. Lenny Kravitz interpreta a Siner, que es mi estilista. Qué cool, tocaba por la noción. Sí, la verdad es que el sitio donde todos íbamos a terminar era su camerino, ahí es donde teníamos las fiestas. Y él toca, por supuesto que es un guitarrista increíble y era muy divertido, pero yo sobre todo me ponía a ver la tele y me molestaba cuando empezaba a tocar. Oye, Jennifer, eres la nueva gran promesa por todas partes, igual estás un poco cansada de oír la nueva promesa, la nueva promesa de Hollywood, porque has sido nominada siendo muy joven a los Oscars, has sido la persona que ha anunciado los Oscars este año 2012. Me pregunto qué tal es entrar en ese mundo de Hollywood por primera vez. ¿Cómo son las fiestas? ¿Tú en las fiestas te organizas bien? Yo no sé nunca de qué hablar en las fiestas, por ejemplo. Sí, bueno, regular, yo tampoco sé muy bien qué hacer. Estoy allí sentada en una esquinilla bebiendo y diciendo cosas raras. La verdad es que es exactamente sentirse fuera de lugar. Yo soy como la rara en el bar, que todos se ignoran. Pero por ejemplo ves a Brad Pitt, de repente estás por ahí y está ahí Brad Pitt. ¿Qué tal? Lo has visto muchas veces. A mí me pasa a veces en el programa que el otro día estaba Nelson Washington y estaba haciéndole una entrevista y digo, venga, saca la pistola y monta un tiroteo. Estás como deseando que hagan cosas del cine. Yo la verdad es que no he llegado a conocer nunca a Brad Pitt. He visto alguna vez a unos metros y eso ya me cambió la vida. Pero intento evitar a la gente que admiro mucho porque me pongo muy nerviosa y soy idiota y sé que en el momento que empiece a hablar con ellos voy a hacer el ridículo más espantoso, se me va a notar. Así que me quedo callada. Bueno, Marta.